Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Qué Sabroso. Hoy les voy a preparar una receta casera clásica de la cocina peruana. Se trata del delicioso pollo a la olla. Esta receta es muy sencilla, pero contundente. Así que prepárense porque el qué sabroso empieza ya. Y para la elaboración de esta receta vamos a ocupar tres piernas de pollo. Y como ven, esta es pierna y muslo, pero si ustedes quieren la pueden partir en dos. Así que saldrían seis piezas de aquí. Lo que haremos es colocar en un bowl, que tengo por aquí, dos cucharadas de ají panca. En México pueden utilizar chile guajillo. A continuación vamos a necesitar vinagre blanco o también pueden utilizar vinagre tinto. Un chorrito, aproximadamente dos o tres cucharadas. Colocamos una pizca de comino. Por aquí tenemos ajo. Puede ser molido, picado en este caso. Aproximadamente tres dientes de ajos. Orégano al gusto. Vamos a triturarlo un poco. Vamos a remover un poquito. Colocamos sal al gusto. Una cucharada de salsa de soya. Y media cucharadita de mostaza. Para finalizar esta primera parte de la receta, vamos a agregar pimienta al gusto. Y mezclamos. Ya vieron lo fácil que es. Sobre esta salsa vamos a agregar nuestras piezas de pollo. Y vamos a embadurnarlo todo. También pueden utilizar un guante y masajear nuestra carne. Pero en este caso yo voy a utilizar una cuchara. Vamos a meterlo ahí. Colocamos la siguiente pieza. Vamos a tratar de cubrir muy bien nuestras piezas de pollo. Ahí está. Y toda esta preparación la vamos a llevar al refrigerador aproximadamente entre dos a tres horas. Bien familia, ya han pasado dos horas. Así que vamos a colocar en una cacerolita suficiente aceite. Y vamos a freír cebolla finamente picada. Esta es una cebolla grande. Y como ven, esta receta es facilísima. Pero ya van a ver el resultado. Es súper deliciosa, familia. Les va a encantar. Aproximadamente unos dos o tres minutos. Y continuamos. Vean familia, ya se ha dorado un poquito nuestra cebolla, como ven. Y es momento de agregar el pollo que ya ha macerado, ha reposado unas cuantas horas. Aquí está. Vamos a colocarlo con la parte de la piel para abajo. Aunque dejar la piel es opcional, ¿eh? Si ustedes quieren, se lo dejan. O si no, también se lo pueden quitar. Y vean todo lo que sobró de nuestra maceración. También se lo vamos a agregar aquí. Así que vamos a limpiar todo, todo nuestro bowl. Y va para adentro. Ahí está. Moviendo para que no se nos pegue, ¿eh? Así. Vamos a dejar que se sellen un poquito nuestras piezas de pollo. Aproximadamente unos dos o tres minutos. Vean familia, nuestro pollito ya se ha cocinado un poco. Y miren aquí. ¡Wow! Vean ese colorcito. Y aquí, por ejemplo, el ají panca o ají especial o chile guajillo. Miren, ya se está separando del aceite. Así que quiere decir que este guisado ya casi está. Vamos a voltear las piezas. Y vamos a deglazar nuestra preparación. Con un poquito de agua pueden utilizar también caldo de verduras. O caldo de pollo. En este caso, tengo una taza de agua. Y todos nuestros ingredientes se van mezclando. Y de hecho, todo el fondo de la olla ya se ha despegado, como pueden ver. Así que vamos a dejar que se cocine un poco. Solamente es momento de agregar un poquito de sal para rectificar. Y vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 30 minutos en lo que se cueza nuestra carne. Familia, como pueden observar, ya casi, casi está. Aunque ya vieron que se redujo un poco el líquido. Si es que llegara a pasar eso y todavía nuestra carne no está lista, podremos agregar un poquito más de agua. Así que vamos a agregar un poquito más. Y aprovechamos para voltear nuestras piezas. Ahí está. Miren qué chulada. Y yo pienso que unos 15 minutitos más y ya nuestra preparación estaría lista, familia. Ok, vamos a ver cómo va nuestro pollito. ¡Wow! Vamos a hacer la prueba, a ver si es que ya está cocido. Y bien, este pollito ya se coció. Vamos a apagar el fuego y emplatar. Sencillo, pero delicioso, pollo a la olla. Vean esta belleza. Se ve realmente sabrosa. ¡Wow! Como vieron, esta receta se acompaña con ensalada rusa y también con arroz blanco graneado. Yo no le puse aquí arroz, pero si ustedes quieren, pueden agregárselo aquí a un costado y les va a quedar delicioso igual. Así que ya es momento de probar. Vamos a ver qué tal está el pollito. ¡Súper tierno! Se ve muy jugoso. Chequen nada más. ¡Qué chulada! Se ve exquisito. ¡Wow! Se me hace agua la boca. ¡Provechito, familia! ¡Wow! Este pollo está súper, súper tierno y jugosísimo, familia. ¡Wow! ¡Wow! Ya vieron lo fácil que es hacerlo y sobre todo con poquísimos ingredientes vamos a obtener un plato muy contundente y realmente rico. Vamos a probar un poquito de la ensalada rusa que es muy típica. Si quieren ver cómo se hace esta receta, aquí arriba se los voy a dejar en un enlace para que chequen cómo es el paso a paso de esta deliciosa ensalada rusa estilo peruano. ¡Provecho! ¡Háganlo en sus casas! A su familia les va a fascinar. Por favor, si les gustó, ya saben qué hacer. Regálenme un me gusta, compartanla en todas sus redes sociales. No se olviden, es muy importante que se suscriban al canal y presionen a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos muy pronto en una próxima receta muy sabrosa. ¡Bye, bye!